Estamos en la final de la categoría cuarta del torneo de Niza aquí en Pinamar. Un día parcialmente endublado, pero gracias a Dios sin lluvias. En el cual Mariano Diagues tiene la final ante Sergio Hernández Pérez Castañeda. Difícil match para Mariano, quien tiene un 1-6 abajo, 0-1 el segundo set. Con Sergio Hernández Implacable, muy efectivo. Ahí ya tiene buen rendimiento. Está jugando, buena llegada. Drive paralelo. Drive cruzado. Están ahí ya a punto de cerrar este game de servicio. La bola se le va larga, un poco. Está pasando por momentos difíciles. Drive cruzado. 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 mientras que Sergio se pone en ventaja y parece ser que quiere la final, que quiere el título. Está jugando por arriba de su nivel, Sergio, muy tranquilo, ahora hizo una definición excelente de la hay cruzada, que si bien Mariano llegó, llegó con muy poco resto, que no le permitió ponerse el juego. La bola se le va larga a Mariano, en la red no encuentro las respuestas, y se le escapa a poquito, pero se le escapa en partida. Ya tengo 54. Están tirando muy larga la bola Mariano Y eso lo pone en ventaja A Sergio que ahora 3-0 va al cambio de lado Dejamos la cancha 6 entonces Perdón, la 5 del tenis rasador Para circuitotenis.com De Andro Ferrari